Es tu caballera tan esplendorosa Y tus logros ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra A gozar ahora que pues con Costa Azul Mataporos Tamaulipas Rosa Valencia tu eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tu eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No se que me pasa cuando no te canto, no se que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Epa Vamos al Willy Epa Y esta guitarra al 100% tropical Epa Y eso es todo, cortasí Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra